¡Listo! ¡Perfecto! ¡Es el turno de superar el territorio de Tomahawkman! ¡Debemos enfrentarnos a los vaqueros! ¡Buscan un duelo! ¡Se lo daremos! ¡Jalan del gatillo! ¡Lo evitamos! ¡Los derribamos! ¡Nos equipamos con la habilidad de Flayman con el propósito de destruir los dispensadores de los Mids! ¡El primero se hace presente! ¡Lo hacemos desaparecer! ¡Nos toparemos con las perforadoras! ¡Vienen por Mega Man! ¡Lo evitamos! ¡Realizando el muro de fuego! ¡O simplemente disparándoles directamente! ¡Eddy hace presencia! ¡Busca ayudar a su amigo! ¡Nosotros lo valoramos! ¡Es el momento de saltar y disparar antes de que se acerquen las calaveras! ¡Limpiamos la zona! ¡Hemos gastado una buena cantidad de energía de la habilidad de Flayman! ¡Pero aún aguanta el ruedo! ¡Con el cambio de escena evitaremos ser aplastados! ¡Se viene el último dispensador de los Mids! ¡Somos capaces de atenderlo como lo merece! ¡Usaremos la armadura Poe adaptador que nos ofrece Rush que será capaz de destruir un bloque con fisuras por medio de la máxima recarga del puñetazo! Protoman se acerca a ayudarnos! ¡Nos entrega un dispositivo que nos va a permitir restablecer la energía perdida de las habilidades de los 8 Robot Master sin tener que equiparnos con aquella habilidad! ¡Usamos la armadura Jet! ¡Empezamos a volar! ¡No los vamos a enfrentar! En este punto de la guía vamos a utilizar un camino alternativo para llegar al combate principal contra Thomas Hawkman. Así obtendremos la primera letra. Aunque no aparezca la letra en todo el nivel, lo vamos a poder presenciar apenas terminemos el nivel en la selección de escenarios, utilizando el camino alternativo, superando al jefe en turno. Utilizamos la habilidad de Plantman. Lo castigamos en corta distancia. Nos lanza su hacha. Puede utilizar las plumas de su cabeza. Podemos saltar con cierta anticipación. ¡Lo hemos superado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!